Hace 10 años un grupo de hombres y mujeres dio un paso al frente, conciencia pura de una tierra ultrajada y malherida, fuerza de creatividad pura, fuente de vanguardia política, germen de lucha ciudadana. Y sueños hechos realidad, la ciudad más joven de Bolivia, la ciudad que germinó el cambio. Gracias El Alto por proteger lo nuestro. Gracias El Alto por mirar al futuro.